Mi persona favorita es mi hermano. Bien jodido es. Le gusta tomarme el pelo siempre, pero es buen pata. Es medio artistón. Le gusta la poesía, las pelas, etcétera. Le gusta estar solo. Cuando trato de animarlo me hace el pare. Era un picón. Tremendo picón. Por eso nunca terminamos la partida de ocho locos. Él tiene jale con las flacas. No sé qué le ven. Nunca me entendió. Ese imbécil. Dicen que los hermanos son para toda la vida. Mi hermano sabe. Siempre tiene una historia nueva. Creo que nadie me entiende mejor que mi hermano. Gracias. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me falta una hora para que sean dos días de mi muerte. ¿Ya viste el tiempo? Mi hermano es jodido. Artistón. Conjale. Picón. ¡Suscríbete!